En el top 10 debería ser puntual cuando visiten a la Yaya Esto es gaseoso también ¡Qué tonto eres! Encontrarás rebuscando sintonismo por todas partes Es mejor que sigamos un sistema lector y metódico ¡Lo he encontrado! El ceracito de la Yaya, ahí está, ¿ves? Cuestión de suerte, supongo Bien, pensemos un rato Podría coger una escalera, ¿eh? Riquel, baja de ahí, lo estás desconocando todo Tranquilo, tengo dos pies ligeros y un equilibrio perfecto ¡Demonios, no es una carrera! Riquel, yo lo cogeré No te molestes, casi estoy No, no, déjame arriba, ya lo tengo Riquel, déjame, yo lo cojo ¿Eh? Vamos, Riquel, voy a pasar Sí, primero, ¿eh? Riquel, me tiene agarrado ¡Aaah! ¡Dios mío! Riquel, ¿estás bien? ¡Oh, mira estas monadas! ¡Qué, no! Los mapaches son malos, criaturas malvadas Paparuchas, no matarías ni una mosca, ¿a qué no? ¡Aaah! ¡Quítamelo, quítamelo! Paparuchas, papá, tienes razón Esos horribles ojos altores Bruñidos, bocas bablantes Malos, prensiles y rebundantes Pensé que la ñaya se había deshecho de ellos hace años Han estado aquí todo el tiempo, fortaleciéndose ¡Au! ¡Intenta matarnos! ¡No los diga! ¡Levántate! ¡Adoptemos una posición dominante! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hala! ¡Oh, no! ¡Está fuerte en la cárcel! ¡Ay, no me acuerdo por esta mañana! ¡Sabe lo que me haces ahí! ¡Oh, vaya, esto pinta mal! Si no podemos sacar estas animañas en casa Puede que ni tengamos casa Habrá que vivir en el garaje ¡Y ahí es donde viven los mapaches! ¡Largo de aquí, ratas hermosas! ¡Como! ¡No se puede!